El delegado de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández, fue asesinado a balazos mientras salía de su domicilio en la colonia Zipatli, al sur de Chilpancingo. El funcionario federal conducía una camioneta, la cual terminó estampada sobre un portón de una vivienda de la zona, al recibir el ataque. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que Fernando García Fernández murió en el lugar del atentado. Tras el violento suceso, se dio de inmediato un despliegue de personal de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado. Además de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Servicio Médico Forense, debido al cierre de la circulación, vecinos del área tuvieron que utilizar vías alternas. RTG Noticias, Felipe Zurita.